Música 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 Y aparece E lospujeros salvados Gran Múscula 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 Música Pistar Múscula 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 ¡Gracias! 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 ¡Atlantín! ¡Cambiador de mando duro! ¡Es un hijo de Averro! Evento semifinal desde la Arena Puebla a través de TBC Deportes. Van llegando poco a poco las grandes estrellas estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Listo el maestro lagunero hoy en alianza con Atlantis para dar un buen combate. Y atento Atlantis ahí a lo que puede ser el relevo de Blue Panther. También la máscara involucrada en este combate y Averro con sus grandes compañeros como Efesto y Mephisto. Es arrancando con esta contienda y ahí a Averro en contra de Blue Panther. Panther que sabemos de los conocimientos que tiene y que seguramente tratará de llevar al límite a estos hijos de Averro. Colocándose por encima de Averro ahora bien atrapando con esas pinzas a la cabeza. Averro tratando de levantarse. Ahí el martillo sobre el brazo que le estará picando y el enganche para llevarlo sobre el elonado. Averro trataba de reaccionar con ese codazo sobre el pómulo para Averro. Encontrando ahora bien el camino Panther. Castigando al brazo con esa palanca y esa toma que está teniendo el maestro lagunero. Pero ahora regresando con una cruceta a los brazos y cómo castiga la muñeca Averro. Tratando de conseguir el dominio y los primeros escarceos que tenemos dentro de este evento semifinal en esta transmisión. Doble palanca a los brazos. Y ahora tratando de regresar con esta presión a manera de tirabuzón. Llevándose al castigo a Blue Panther tomándolo de las mallas y rápidamente. El que señala la ilegalidad es el tigre hispano. Otra vez a la toma sobre la muñeca. La patada colocando en todo lo alto. Buen enganche por encima de Panther y quedando con una escuadra atrapada el brazo. Duelo lleno de técnica en este inicio del primer episodio. No han utilizado las cuerdas ni los esquineros. Nadie se ha metido. Los dos luchadores muy capacitados. A intentar la tapatía. Seguramente Blue Panther. Parte importante de su arsenal. De rendición. Si se lo lleva a la tapatía puede acabar muy temprano esta primera caída. Desde temprano buscando ese contacto. Pero no pasa nada. Se aleja sobre una de las esquinas. Para tratar de que no llegue ahí el impacto de Blue Panther. Cuando regresa lastimando el brazo izquierdo. Torniquete sobre el brazo que le están aplicando a Panther. Pero ahora el lagunero trata de escaparse. Segundo que le aplican. Regresa con mayor potencia. Y bien utilizando esta palanca sobre el brazo izquierdo para llevar a la lona verno. No esperaba un movimiento de tal magnitud. El capitán de los rudos. Ahora su brazo está atrapado. Ya intenta llegar a las cuerdas. Pero Panther se aviva y le atrapó los dos brazos. Tal vez si estira esa pierna derecha pueda romper la llave. Ahora se lo llevó a la espalda plana. Un segundo nada más. Levantó el hombro izquierdo a verno. Se ve complicado mucho este primer relevo. A verno. Trata de levantarlo. Pero se aferra. A zafarse. El rudo de cualquier manera. Vuelve a tomarlo en todo lo alto. Y ahí buscando invertir la cuenta en dos segundos. Se queda solamente. Y al centro del cuadrilátero. Se miran estos gladiadores. Vaya manera de reaccionar por Panther. De Panther ante los castigos que en un principio estaban con mucho poderío. Ve a verno. Ahora logrando bien el giro sobre el brazo. Otro más. Y vendrá el relevo. El reingreso es de la máscara. Está dando el segundo relevo con mucha velocidad. Y llegando al toque de espalda después del doble tope. Se conjuntaron muy bien Blue Panther y la máscara. Se mantiene a verno con este relevo. Su verdugo está ya en acción. La máscara. Sabemos que ya les reveló la identidad de este rufián. Llega la patada. Se desesperó ya. Efesto se metió a patearle la cabeza al luchador técnico. Llega el regaño, por supuesto, del tigre hispano. Después abanica con el derechazo la máscara. Desesperado y llega por fin el relevo. Ahora sí es legal que Efesto entre a las acciones. O levanta Efesto de esta manera la quebradora de hombro para la máscara. Llega la cuenta del tigre hispano en dos segundos. Ha tomado velocidad esta confrontación. Buscando el relevo y el ingreso de Atlantis. Y se va sobre Efesto rápidamente. Y el castigo a la pierna izquierda. Buscando ahora el candado sobre la cabeza. Pero ya Mephisto estaba listo para regresar. Y Atlantis, después de que le rompieron el castigo, aprovecha Efesto para atacarlo por la espalda. Se va de largo el relevo para el reingreso por parte de Mephisto. Ahora sí, de manera legal y lanzándose con ese lazo al cuello para Atlantis. Vamos a ver si consigue mantener ese mismo ritmo Efesto con el que sacó del codilatro a su oponente. A Atlantis le pone más velocidad. En ese enganche lo manda a la loma y luego a volar. De manera pesada cae Efesto. Y ya los tres rudos están entrando al cuadrilatro. Y puede ser este el final para Atlantis. Deslucadora. Llega la cuenta. En tres ya no se puede levantar a Atlantis que es el capitán del bando técnico. Abajo dejaron a Panther y a la máscara. Y la victoria que ha sido marcada para estos rudos. En la primera caída. Aquí la repetición. Como utilizaron el triple castigo. La deslucadora y se lanzaron. Sobre Blue Panther y sobre la máscara. La cuenta que llegó a los tres segundos. Y la victoria para los hijos de la Verna. A punto de comenzar la segunda caída de este nuestro combate semifinal. De verdad que han apretado a fondo el acelerador. Los luchadores van a tener la ventaja. Y bueno ahora los que se quieren multiplicar. Una vez más. Son los rudos. Eliminado en el primer episodio Atlantis. Quedó bastante golpeado. Ya no pudo hacer mucho ni Blue Panther ni la máscara. Y es el momento que necesitan aprovechar. Pero que inteligente es a Verna. En cuanto se ve sometido. Arrastra como puede a la máscara. Hasta su esquina para que entre el refuerzo de Mephisto. Y ahora la combinación patada a la cabeza. Que está noqueando a la máscara. Un fuerte impacto que le está dando Mephisto. Atlantis buscando el relevo. Lo tiene ahí en la esquina. Eso es lo que le tiene que indicar el tigre. Disparo pero por el otro lado. Efesto y Mephisto hacen lo que quieren. El impacto que recibe en el brazo. La máscara trataba de llegar al auxilio. Atlantis pero no puede hacer nada. Cada torniquete sobre el brazo el que le está aplicando Efesto. Golpe sobre la espalda. Y lo va a llevar hacia las hogas. La patada y para abajo. Evian a la máscara. Regresa Atlantis. Al duelo uno contra uno. Pero creo que en cualquier momento puede venir el ataque de Averno y de Mephisto. Ya sometiendo a Efesto. Y el ingreso de Averno sin relevo. Y la combinación con Mephisto. A la esquina. El impacto con el azo al cuello. También Averno llegando. Y el tercero que es por parte de Efesto. Para que se desvanezca Atlantis. Trata de regresar ahora Blue Panther. Para sacar la cara por el bando de los técnicos. Porque hasta el momento la combinación que hemos visto por estos tres rudos. Ha sido primordial para tener ya ventaja en lo que va de esta lucha. Muy bien coordinados como es la costumbre de estos tres rufianes. Se entienden a la perfección. Y vamos a ver si siguen con este mismo nivel. Será un día de campo. Terminar con este combate. Blue Panther ya está eliminado. Panther fuera. Ahora el que trata de sacar la cara es la máscara. Y esto podría terminar muy rápido para esta contienda. El impulso para la máscara. Doble codazo que recibe tanto de Mephisto como de Festo. Lo toman en todo lo alto. El estrellón que está dando Averno. Y ahora Mephisto que va con el codazo. También lo mismo. El impacto que le está dando Efesto. Y Averno busca otro codazo más. Le llueven las patadas a la máscara. Y la cuenta del tigre hispano terminó. Y descalificados se van en la segunda caída los hijos de Averno. Cuando ya tenían todo para terminar este combate en dos al hilo. Sin despeinarse. Me parece muy estricto el criterio del tigre hispano. Lo habían eliminado bien a Blue Panther. La máscara sí se había rendido. Pero Averno adelantó mucho esta descalificación el referee. Y le está dando la posibilidad de regresar. Tal vez en el tercer episodio. A los técnicos. Atlantis ni siquiera entró en esa segunda caída. Pues aquí está la definición de este segundo episodio. El llamado para la tercera caída. Y creo que por el dominio que estaban mostrando los hijos de Averno. Parecía llevarse de manera cómoda. El segundo episodio. Pero se han ido a la larga. Y el castigo que recibe sobre el rostro Atlantis. Y ya lo tiene. Mephisto. Atrapado con Efesto. Y con Averno para que venga también esa patada cerca de la falta. Atlantis se duele mucho de la pierna izquierda. Después del primer episodio no se ha podido recuperar a Atlantis. Aquel bombazo le hizo un efecto tremendo en la espalda. Y ahora se ve agotado. No se ve. Puede tener una clara reacción. Ok. Ya se quitó de encima. A Mephisto. Evadió. A Efesto. Y se lanzó con las patadas sobre Averno para sacarlo al codilatro. De esa manera limpió el codilatro para quedar uno a uno con el rudo. Y Panther se va a buscar. Averno a una de las esquinas. Quedan Efesto y Atlantis arriba del encordado. Bien lo elude Atlantis. Y las estacas para mandar. A volar. A Efesto. Trataba de regresar con el segundo impacto. Pero no. Se quitó de manera inteligente. Efesto lo lleva sobre la esquina. Y se va de largo. Y para abajo del encordado. Atlantis amenazando con lanzarse. Pero ya también Averno estaba de vuelta con el codazo. Llega a la cuenta en un segundo. El tonteo en dos. Pero todavía Atlantis con mucha energía. Y se necesita más que un pedazo para terminar con Atlantis. Y la afición apoyando su mayoría a Atlantis. Llega hasta su esquina. Una vez más se defiende bien. Metiendo las piernas en el pecho. De Averno. La máscara se lanza en plancha. Esta velocidad. Estuvo a punto de sacar del cuadrilátero a Averno. Pero se mantuvo en la lona. El capitán de los rudos. Buenas tijeras que le dio la máscara. Ahora el reilete. Y viento a manera de volantín. Llevándose hacia el otro costado. Y llega a la cuenta en dos segundos antes de la tercera palmada. Se levanta Averno. La máscara ya cansado. Se retira de la playera con la que estaba arriba del cuadrilátero. Invierte el impulso por el otro costado. Va a tratar la máscara de sellar la campana y la rendición para Averno. Pero ya Mephisto estaba de vuelta para interrumpir el conteo para Averno. Se va sobre la esquina. Ahora este atrapando la cuenta en uno. El conteo en dos sorprendiendo la máscara. Pero la cuenta se queda solamente en dos. Dos segundos nada más. Está parejo el combate. Ya en su tercera caída. En la última instancia. Les perdonaron la vida a los rudos. A los técnicos. Y pueden pagarlo muy caro. Llega el giro. Estrella en la máscara. De frente contra la lona. Pero bueno. Blue Panther. Mirense perfectamente. Los puntos débiles. De los rudos. Y se mete a interrumpir la espalda plana. Que ya ha estado en transcurso. Llega el relevo. Ahora son los técnicos los que quieren atacar. Con superioridad numérica. Y lo están consiguiendo. Lo llevan hacia el otro lado. Pasada. En todo lo alto que recibe. Averno. Y ahora la combinación con Panther. Buenas tijeras que le están aplicando. Al toque de espalda. Panther la cuenta en uno. Regresa Efesto para interrumpir. El conteo. Y Panther va a perseguir hasta la propia esquina. A Efesto. Ahora el que llegue con el ataque por la espalda. Es Averno. Cachetada. Dos de manera consecutiva. Tres que le está dando. Mephisto a Blue Panther. El fortachón Mephisto. Es el que puede hacer el trabajo más sucio en este combate. Hacer que. Se ablanden estos técnicos que han llegado revolucionados hasta la tercera caída. Se le va encima Panther. Falla con el impacto de derecha Mephisto. Buenas tijeras. Con eso lo manda al centro del cuadrilátero. Si lo toma de frente puede terminar con él. Una vez más. Se van a las cuerdas. Intentaba una quebradora. Pero el tonelaje lo venció. Quedó de espalda plana. Y Efesto se metió a interrumpir una vez más la cuenta del referido. Quedó solamente en dos. Panther buscando levantarse. Mefisto por el otro lado también. Tratando de hacer lo mismo. Invierte el impulso. Se lo lleva. La toque de espalda. Queda atrapado. Inicia la rueca. Colpata de Panther. Aquí puede terminar. No puede seguir Mefisto. También pidiendo la cuenta. Pero ya. Estaba rendido Mefisto. Ha sido el primer rendido en esta tercera caída. A verlo en el ataque de la espalda. Cuando buscaba engolosinarse Blue Panther. Castigado de los brazos. Y ahora la palanca. La palanca Fujiwara. Castigo de grandes triunfos que ha tenido Panther. Pero llega a rescatarlo ahora Efesto. Sube la moneda en el aire. Se han interrumpido muchas espaldas planas. Y también muchas llaves. Otra vez la cruceta. Y otra vez la misma historia. Efesto. Se mete. Para patear. A Blue Panther. Que ya se ve desesperado. El veterano. Pero sigue en el pie de guerra. Algo lastimado ya de las piernas también. A vernos. Pero. En ningún momento retrocede. Y va a tratar de lanzar un buen ataque. Que por lo pronto ya levantó a Panther. Y lo deja caer de cara contra el elonado. Buen castigo sobre el elonado. La cuenta en dos. Y Panther se levanta. A la cuenta de los dos segundos. Ahora dice que se ha terminado. Listo para terminar con las alas diabólicas. En todo. Lo alto lo tenía. El castigo. La cuenta. En tres. No se levanta Panther. Tenemos un eliminado por cada bando. Mephisto ha quedado fuera por los hijos del Averno. Blue Panther queda fuera para los técnicos. Se va a definir en dos contra dos. El truante logra acertar con esas patadas voladoras. Sobre la humanidad de Averno. Y ahora lo atrapa. Con esa rana y cruzándole las piernas. Pero este factor. Mephisto ha sido muy estorboso para los técnicos. Se quedó solamente la cuenta en dos. Y ahora buscando la casita. Al toque de espalda. La cuenta en uno. El conteo en dos. Se levanta ahora después de la casita. Que parecía ser definitiva para esta contienda. Parejo. El resultado dentro de esta batalla. Para abajo del cuarilótero envía en Atlantis. Vaya patada que le dan a Averno. Ahora queda Efesto. Las patadas para abajo después del giro. Que había dado la máscara. Se prepara para volar. Entre segunda y tercera. Cayendo con todo sobre Efesto. Y arriba queda Atlantis. Y Averno en el duelo de Capitale. Excelente movimiento de la máscara. Y era necesario quitar del camino a Efesto. Que fue muy estorboso durante todo el combate. Lo mandaron hasta el fondo de las butacas. Y aquí Atlantis puede definir con toda su experiencia. Sorprende con la quebradora en todo lo alto. No puede soportar la Atlántida. El triunfo es para los técnicos. Y de qué manera están sorprendiendo a los hijos de la Averno. Es increíble que se les haya escapado la victoria. A los rudos cuando les perdonaron la vida en el segundo episodio. Después Panther se encargó de Efesto. De esta manera. Panther igual quedaba fuera de combate. Esas alas diabólicas bien ejecutadas por parte de Averno. El impacto de la máscara fue sobresaliente. Y ya con la Atlántida se definió este combate en favor de los técnicos. Regresamos después de la pausa.